Las reformas legislativas oportunas en este momento, ¿cuáles cree usted que son? En una escala de tres, por así decirlo. Las reformas legislativas, yo creo que esto de los... Primero tenemos que comenzar con la persona, ¿no? Esto de las niñas, esto de las mujeres que están permanente viéndose agredidas, yo creo que eso tiene prioridad. O sea, esto también hace... Tiene que, en segundo lugar, la situación de la alimentación de la gente. La policía, congresista Lescano, ¿cree usted que puede estar coludida de una u otra manera en estos delitos tan flagrantes? En algunos casos, yo no sé si en los delitos de violación, pero sí en los delitos algunos dicen, has visto que ha habido oficiales metidos en bandas. Eso también necesita una reforma y ver la conducta de la policía nacional. Nosotros defendemos mucho en sus cuestiones laborales, permanentemente, porque ahí los policías se enfrentan ahí a veces en los conflictos sociales, los apedrean, has visto, los estiran. Hay gente que también es parte del pueblo que sufre. Pero hay malos elementos que hay que extirparlos, hay que extirparlos porque ellos mismos se quejan de los malos elementos. Y lamentablemente los oficiales no hacen nada, pues. No hacen nada, no sé, ¿a qué tienen miedo parece que tienen? Hay ciertas, yo no sé si mafias o cuestiones así de ciertas personas que quieren ese statu quo, pero tenemos que hacer una buena reforma. Yo no sé si el general que está de ahora como ministro podrá hacerlo. Yo siento que no, porque no hay ningún cambio que se haya visto estos últimos días, pero que hay que hacer algo. ¿Prefiere la gestión del ministro asumido? Mira, esta chiquita hacía su taller en un local de la comisaría, y la comisaría tenía cerca a este violador. ¿Cómo puedes tener este tipo de gente cerca a una comisaría? Es un crimen. Y no queda claro también, una persona teniendo los antecedentes que tiene, cómo puede estar libre, ¿no? Dice que era informante, no sé qué cosa. De la policía. Sí, no puedes tener elementos de esa naturaleza como informante, es un pecado. Entonces, que se necesita, hay una reforma, se necesita, pero que haya la voluntad de hacerla. Si hay reclamos, hay que hacerlo, porque si no la policía cada vez más se va desprestigiando. Y cuando la policía se desprestige es muy peligroso. Porque los ciudadanos... ¿Usted no cree que ya está desprestigiada? Ya está prestigiada, pero se sigue desprestigiando más. Puede llegar a haber un nivel de que ya esté tan desprestigiada que la gente ya no le va a hacer caso. Es peligroso eso, porque puede venir una anarquía. ¿No? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!